4.000 medidores se han robado ya en lo que va del año. Lo cierto es que Aysam está trabajando en un plan de reconversión justamente de los aparatos para evitar justamente que se lleven los medidores por el tema del cobre y por eso van por aparatos con plástico. Aysam sigue siendo el blanco de los delincuentes que venden el bronce de estos artefactos. Trabajan en un plan de reconversión porque los plásticos no se roban. La empresa Agua y Saneamiento de Mendoza ha sufrido ya el robo de más de 4.000 medidores que se usan para controlar el consumo de los usuarios. Estos robos se han dado en lo que va de este año, hasta el 19 de agosto. ¿Cuál es la cifra? Los delincuentes desmantelaron 4.241 artefactos. ¿En qué zonas? Capital, Godicruz y Guaymalden. Estos robos generan la demora en los planes trazados por la empresa y por supuesto dolores de cabeza para ustedes, para los otros, para los vecinos, para la comunidad que nos quedamos sin el servicio de agua potable. El mayor costo es el agua que se pierde cuando se da el robo del medidor de cobre y desde la empresa lo que aseguran es que van a cambiarlos por plásticos como los que ya están colocando en Guaymalden en el programa de telemedición. Ayer veíamos estas imágenes y vos observás cómo queda la vereda después del que arranca en el medidor. Claro, el agua sale a borbotones y se están perdiendo litros y litros de un recurso que es fundamental para los mendocinos. Ya delincuentes que han sido atrapados, más de 4.000 robos de medidores en lo que va de este 2024. Lo que viene pasando aquí, el trabajo de Aysan, de la policía, para atrapar a estos malvivientes que hacen de las huidas principalmente cuando se oculta el sol, con la oscuridad. Trabajan en varios departamentos, parte de Las Heras, parte de Capital, parte de Guaymalden. En fin, lugares donde van encontrando, donde pueden actuar y principalmente donde saben que no hay cámaras que los registren. Pero siempre aparece una cámara que los filma y toma el momento donde cometen el delito. ¡Gracias! ¡Gracias!